El gobernador del estado, Martín Orozco Sandoval, y la presidenta del DIF estatal, Yolanda Ramírez de Orozco, entregaron 19 actas de procesos de adopción a padres de familia, quienes se encuentran listos para brindar un hogar a un total de 23 niñas y niños. Orozco Sandoval agradeció a los padres quienes están dispuestos a brindar cariño y cuidado para cada uno de los infantes. Asimismo, reconoció la incansable labor que realiza el DIF estatal para crear estos vínculos, que perdurarán para toda la vida. La presidenta del DIF aseguró que la adopción se basa en lazos de afecto, no de sangre, y representa un acto valiente, responsable y trascendente, por lo que felicitó a los padres de familia por abrir sus corazones y sus hogares para recibir a estos niños. Asimismo, apuntó que desde el DIF se trabaja todos los días para que los niños desprotegidos puedan encontrar una familia y se les restituya su derecho de crecer en un hogar armónico, en el que reciban atención y educación. Cabe señalar que se encuentran las puertas abiertas para las personas que deseen iniciar un proceso de adopción y que deben comenzar su trámite en las oficinas de la Procuraduría de Protección a los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes en la Unidad de Adopciones y Acogimiento que se ubica en las instalaciones centrales del DIF estatal. Con imágenes de Yami López para Informativo, Adrián Martínez.